Mi pejo Buster, durmiendo con el peluchito de él, vamos a ver. ¡Buster! ¡Déjame a dónde! Voy a coger tu peluchito. ¡Mira! ¿Qué le siento? Este es mi pejo Buster. Este es el pejito más lindo del mundo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡He! ¡Mira! ¡Genre! ¡Cでしたonblás! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. mira la cámara vengo ahora vengo ahora ok boston te voy a poner tu camisita esta es la camisita de boston de mi pejito mira hay coat se lo voy a poner porque se ve lindo que pasa ladra ladra mira ladra boston ladra esta happy si vamos para afuera si vamos para afuera me voy a ponerte esto boston me voy a ponerte esto no y lo vamos para afuera boston si te pongo esto vamos para afuera espera te voy a ponerle esto a mi pejito esta es con la otra peja yo no quiero de acuerdo me voy a ponerte si si boston si vamos para afuera con la pejita escucha 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 ya Ya va, ya va usted, ya va, vamos No Vámonos Vámonos Coge, coge, coge Una pejita Bottle ¿Me pones este botón? ¡Ay, Dios mío! Con que vida Mira, este con... Con el Caudel Mira, que lindo Ese quiere ir para el Caudel Ese es el que es grande Mira, este Este es con Ticpiu ... Mira, esta es el que llaman Ahora Mira, esta es una ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!